Realmente estoy muy contenta el día de hoy por estar con ustedes. Varemos de una manera práctica cómo se hace el diagnóstico de obesidad, qué es necesario. Nosotros sabemos ya que el exceso de grasa acumulado, que es la obesidad, y que afecta la salud, es una patología muy frecuente y que estamos ganando los primeros lugares a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay que recordar que se supera la ingesta y el gasto disminuye, el gasto de energía. Y esto es importante determinar, el 95% de los casos es exógeno. Quiere decir, no queremos buscarle una patología endócrina, alteraciones del hipotálamo, del hipófisis. Sí se debe de ver en algunos casos, pero la mayoría es de tipo exógeno por este desbalance que existe. Esto es en las encuestas nacionales de salud, persiste en la última, uno de cada tres niños y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Esto es muy relevante a nivel pediátrico. ¿Por qué? Porque estos niños en el futuro pueden seguir siendo obesos, hay una alta probabilidad de esto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico básicamente? Es clínico. Vean, tenemos evaluaciones iniciales, antropométricas, grado, grado y tipo de obesidad, pues no me sirve mucho. Esto más bien es la obesidad extrema que sí lo tomamos en cuenta. Pero sin embargo, con una simple, como vamos a ver, una simple tabla, una gráfica, podemos ver en nuestros pacientes si están excedidos de peso, si tienen sobrepeso o si tienen obesidad. Evaluación bioquímica en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen antecedentes cerebrofamiliares, que tienen una obesidad en estos pacientes, alteración de lípidos. La evaluación clínica es la historia clínica, ahorita vamos a ver, dietética, emocional y la actividad física que actualmente está realmente retomándose en las escuelas para disminuir esta prevalencia, incidencia, nuevos casos de obesidad. Y así entonces, ¿cómo hacemos para evaluar el estado de nutrición? Peso, talla, eso es lo más simple. Pliegues, bueno, eso lo hacen las nutriólogas, pero nosotros los médicos, es indispensable en los pliegues, ¿no? Básicamente con el peso y la talla nosotros podemos hacer, y algo muy sencillo, la cintura, el perímetro abdominal, que es en la parte inferior de la última costilla y la parte superior de la cresta ilíaca a la mitad. Y esto es importante porque recordemos que la obesidad abdominal se ha relacionado más con los trastornos de lípidos en nuestros pacientes. Así entonces llegamos a este exceso de peso, de grasa acumulado, que se llama obesidad, ¿cómo la vamos a determinar? Mediante el índice de masa corporal, peso en kilogramos y talla en metro cuadrado. Es muy sencillo básicamente, que no es lo ideal, claro, porque no estamos a la mitad, pero a nivel internacional los medimos y es un parámetro útil que se ha correlacionado con alteraciones metabólicas, este parámetro posteriormente. Y sobrepeso es cuando tenemos, como los carriles, tenemos percentilas en las tablas de peso de índice de masa corporal de acuerdo a la edad y al género. Y cuando estas están en el 85% y llegan al menos del 95%, se llama sobrepeso y obesidad cuando tenemos arriba del 95% en la percentil. Y así en adultos, ¿qué vamos a ver? De 25 a 30 es sobrepeso y mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado es obesidad. Vean la diferencia, no son los niños chiquitos los adultos, perdón, no son los niños adultos chiquitos, sino tenemos carriles, carriles especiales donde se ha visto cuando es el punto de corte de obesidad y cuando es de sobrepeso. Y así entonces, vean, esta es una tabla de CDC, donde es de mujeres de 2 a 28 años y vean los carriles, esto es cuando es sobrepeso en el carril del 85 y del 94, antes del 95. Y vean ustedes cuando es obesidad 95 y obesidad extrema arriba del 99, que era lo que les comentaba dentro de los grados. Ahora, en menores de 2 años sí funciona, ¿sí? El índice de masa corporal, ¿sí? También se hace peso para la talla y si está arriba de dos desviaciones estándar, se llama obesidad arriba. Y la circunferencia, es muy importante determinarla. Ya hay tablas, sí, esas tablas ya las tenemos. Y aquí se pueden ver las percentilas también, ya hay nacionales inclusive. Y cuando éstas se encuentran alteradas, ¿por qué nos interesa tanto? Porque el riesgo de problemas, de seguir con este trastorno metabólico y de tener problemas de síndrome metabólico son importantes y se han relacionado con estos parámetros. Cintura. Y vean ustedes, estos fueron los primeros estudios que empezamos a hacer, síntomas sugestivos. Dirán ustedes, ¿por qué una alergóloga me viene a hablar de diagnóstico de obesidad? Siempre me dicen eso. Bueno, esto ya tenemos años siguiéndolo. ¿Por qué? Porque dentro de las comorbilidades de la obesidad, los efectos que pueden traer a largo plazo, no solamente son las alteraciones metabólicas, sino las alteraciones respiratorias. Y esto pudimos ver porque fue el primer estudio donde se relacionaba la cintura, el perímetro abdominal en mujeres y con síntomas que tenían características de síntomas de asma, tos y bilancias, disnea en las mujeres sobre todo. ¿Y qué más tenemos? Los antecedentes heredofamiliares. Esta es la historia clínica. ¿Se acuerdan de la evaluación clínica? Los antecedentes heredofamiliares son muy importantes en nuestros pacientes, la obesidad, la hipertensión, que tengan estos. Y además hay los antecedentes perinatales. La teoría del gen ahorrador, que estaban inútero ahorrando, perdón, inútero, estaban con carencias nutricionales, salen y van a ahorrar. Y esto se ha relacionado también con el peso muy alto al nacimiento y las enfermedades crónicas como obesidad. Y este es otro estudio. No solamente a nivel genético, también se puede determinar. Sin embargo, esto no… Todavía falta mucho que estudiarse. En este estudio eran 26 polimorfismos. Tuvimos 8 los mexicanos en niños y en adultos que nos dan riesgo para esto. Pero la historia clínica es la más importante. Cuando apareció la información de la alimentación, el tipo, el estilo de vida, la actividad, qué alimentos consume, con quién los toma, qué duración de la lactancia tuvo, la lactación, el tipo, la actividad. Si ve la tele, cuando come, la actividad física si está muy disminuida. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en la intervención del estilo de vida nosotros vamos a mejorar y a disminuir la obesidad. Porque también esta intervención en la dieta y el estilo de vida nos va a traer cambios en las hormonas que nos estimulan para el hambre. Y así entonces tenemos que en la obesidad debemos de tener en cuenta todas estas características que a nivel cerebral, a nivel respiratorio, como sibilancias, asma, a nivel metabólico, como el síndrome metabólico. Lo primero, las deformaciones articulares que tienen estos pacientes al inicio, la alteración en el desarrollo sexual que en los hombres tarda y en las mujeres se adelanta. Todo esto es importante. La resistencia a la insulina, esto es a nivel de piel, podemos tener la acantosis nigricans, las dismorfias que pueden tener. Esto es nada más para recordarles el impacto que tiene y puede tener alteraciones a nivel metabólico y darnos el síndrome metabólico, que para la Federación Internacional de Diabetes tiene sus características de acuerdo a la edad de los pacientes. Y esto que hemos visto, asma y obesidad, sobre todo en adolescentes obesos, tiene mayor síndrome metabólico. Esto es en un estudio que hicimos en el hospital infantil con 1,816 niños y esto es otro a nivel también de síndrome metabólico en los niños que tenían asma. ¿Y esto por qué es importante lo del síndrome metabólico? Porque vemos que si tienen síndrome metabólico a temprana edad, lo van a tener después, a diferencia de los que en la infancia no tienen síndrome metabólico, no lo van a tener. ¿Y esto en qué me va a perjudicar? Pues en que tenga alteraciones cardiovasculares, infarto, hipertensión. Y esto es apnea del sueño, que también se ha encontrado, hemos estudiado en esta clínica de obesidad que he tenido el honor de llevar desde hace más de 10 años, hemos encontrado que los obesos, en comparación de los eutróficos, tienen mayor síndrome de apnea hipopnea, de apnea del sueño. Y a nivel bronquial, tienen mayor hiperreactividad y a nivel de la calidad de vida, también se encuentra esta alterada. Entonces, en conclusión, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es tan sencillo, una báscula y un estadímetro, o sea, una cinta métrica. Es el índice de masa corporal, tenemos las tablas, están las tablas de la OMS, las del CDC, que son muy semejantes, están suavizadas las de la OMS. Pero vean ustedes que con esto podemos determinar en qué percentila está mi paciente, si tiene obesidad, aunque haya ido por otra causa, a lo mejor fue por una faringua amigdalitis, si estoy determinando que tiene un exceso de peso, podemos hacer rápidamente y acostumbrarnos a estas tablas y usarlas de manera persistente y explicarle a la familia las características y qué debe hacer. La historia clínica sigue siendo una herramienta fundamental para la detección de las comorbilidades a nivel metabólico, síndrome metabólico, a nivel respiratorio, problemas de disnea, de tipo restrictivo o bien inclusive llegar al asma, sobre todo en mujeres, a nivel articular, ya vimos las deformidades, a nivel psicológico, a nivel de piel, eso es lo que debemos de tener en cuenta cuando vemos a un paciente obeso, que no nada más es por estética, sino debemos de pensar en la salud posterior que va a tener este individuo, que va a ser, que queremos que viva muchos años y sea un adulto saludable. Muchas gracias.